Y ahora Un mensaje inspiracional Por nuestros pastores Aquí en Crossroads Nosotros todos Yo creo Hemos orado Y en tiempos de prueba Tiempos de dificultad En tiempos de celebración Hemos orado Y podemos Bueno, yo una vez Pregunté Yo creo A mí misma Cuando estaba En un cuarto Orando con fervor Y luego me paré Y dije A lo mejor yo no estoy hablando A las paredes ¿Habrá alguien En verdad Que me está escuchando? ¿Nunca tuviste esta duda? Yo lo tuve ¿Alguien me está escuchando? ¿O estoy solamente Hablando al aire? Cuando el juez Me llamó Para ir Y compartir Con niños En el cuidado Del condado De Webb En el colegio Del Laredo Community College Donde se iban a unir Empecé a orar Bastante Hay tiempos Hay tiempos Cuando oramos Y hay tiempos Que oramos Y yo estaba Orando Para que el Señor Me ayudara Porque era un asunto Bastante Importante Y habían llamado A un líder espiritual Para hablar A todos Estos Niños De Middle school De Elementary school De high school Que están Bajo el cuidado Del condado Cuando estamos En momentos Así Verdaderamente Queremos saber Que obra Por bien La oración ¿Cuántos de ustedes Han estado En una situación Inmensamente Importante Y tus oraciones Son Feverosos Porque necesitas Respuesta Y respaldo Fuerte De parte De Dios Ok En Lucas 11 Y 1 Dice Que el Señor Estaba En cierto lugar Orando Y sus discípulos Llegaron A él Diciendo Enseñanos A orar No creemos Que lo estamos Haciendo Correctamente O suficientemente Impactante Delante De Dios Nosotros Nosotros Hemos orado Los discípulos Podían bien Haber dicho Todas nuestras Vidas Pero nosotros Queremos Orar Como tú Ores Porque ellos Eran judíos Y la Biblia Nos enseña Que los judíos Vemos el ejemplo De los fariseos Ellos oraban Mucho Y algunas De las oraciones Que nosotros Mismos Oramos Contenidos En el Antiguo Testamento La semana Pasada Nosotros Estábamos Orando Repitiendo De un Salmo Que habitamos Bajo las Alas Del Altísimo Oraciones En el Antiguo Testamento Que seguramente Estos Buenos Judíos Los discípulos De Jesús Habían Orado Pero ellos Dijeron Queremos Orar Como tú Ores Queremos El mismo Diálogo Que hemos Escuchado De ti Queremos Los resultados Que tú Tienes Queremos El fervor En la oración Que hemos Visto En ti Queremos La pasión Queremos Este El fuego Queremos Lo que Hemos Oído De ti Cuando Ores Y el favor Que Dios Derrame Sobre tu vida Entonces En Mateo 6 Que va a ser Nuestras escrituras Principales Nosotros Vemos Como Jesús Responde A esta Solicitud De gente Que Oren Pero Quieren Orar Según El modelo Que habían Visto En Jesucristo Muchas Veces Nosotros Correctamente Pensamos Pues orar Es solamente Conversar Con Dios Y lo es Lo es Pero Muchas Veces No avanzamos De Solamente Conversar Con Dios En entender El modelo Que el Señor Nos dio Para que No seamos Novatos Sino Expertos En la oración Cuantos Quieren Crecer En el Conocimiento De la oración Yo soy Como los discípulos Señor Enséñame Enséñanos A orar Ok En Mateo 6 Empezando Con el Verso 5 Jesús Y la oración Son las palabras De Jesucristo Dice Y cuando Ores Importante Palabra Cuando Él asume Que vamos A orar Amén Cuantos Sienten El vacío En tu Corazón En tu Espíritu Cuando pases Semanas Sin orar Entonces Él asume Que vamos A ser Gente De oración Él dice Cuando Ores No seas Como los Hipócritas Porque ellos Aman El orar Hay mucha Gente Que aman El Orar O rezar O conversar Con Dios Pero lo hacen Este Para ser Vistos Como Grandes Personas Espirituales Cuántas veces Has estado Orando Sobre una Situación Pública Y luego Viene otro Detrás de ti Y decide Orar Más Experto En la Oración Yo recuerdo Una vez Nosotros Despachamos A uno De los Que estaban Trabajando De tiempo Completo Aquí Al hotel A orar Por una Oradora Que estaba Que estaba Inmensemente Enferma Y Entró Mandado Despachado Por nosotros Esperado Por la Oradora Y Cuando regresó Le dije ¿Cómo te fue? Dijo ¿Para qué me Mandaste? Dije Entré Y oré Pero Inmediatamente Ella misma La enferma Profeta Empezó A orar Encima de mi Oración Como que mi Oración No valía Y yo no estoy Diciendo que la Oradora Era hipócrita Es una fina Mujer de Dios Pero Muchas veces Hay esta Experiencia Que oramos Y otro Viene Y quiere Orar Encima De nuestra Oración Usando Más Magnífica Expresión Por el Costumbre De orar Como si La nuestra Por Sencillo Que fuera No era Eficaz Los Hipócritas Les gustaban Bastante Orar Ok Y Estaban En pie En la Sinagoga Y hasta En las Esquinas De las Calles No hay Muchos De nosotros Que estamos Presentes Aquí Que nos Paramos En Delmar Y McPherson Allí En El Alto Y empezamos A orar A voz Alto No acostumbramos Eso Mucho Ok Si ustedes Lo hacen No esperen Que les Saludo Ok Pero Eso no es Costumbre Nuestra Pero Los Fariseos Si lo Hacían Dice Este Para ser Vistos De los Hombres Entonces Mucho Cuidado En eso El Señor Dice Deja De Orar Por ser Cualificado Este O Aprobado Por Otros Muchas 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 Nosotros No Oramos Porque Tememos Que Otros Nos van A Criticar O van A pensar Uy Que débil Que aguado Su oración Porque Estamos Más Interesados En la Opinión Ajeno Que La Conexión De fe Con Dios Ok Dice Para ser Alabado Por los Hombres De cierto Os digo Que ya Tienen Su Recompensa De eso Claro Nos dice Que hay Una Recompensa En la Oración Cuando Nosotros Oramos Dios Da Recompensa Pero Estos Cancelaron La Recompensa De parte De Dios Porque Recibieron Su Recompensa Por la Falsa Admiración De la Gente Más Cuando Tú Ups De cierto Digo Que ya Tienen Su Recompensa Más Tú Cuando Ores Entre En tu Aposento Y Cerrada La Puerta Ora A tu Dios Que Está En Secreto Hay Que Estar A veces Solos Con Señor Amén Orando Y Dice Y Tu Padre Que Ve En Los Secreto Wow Te Recompensará En Público Que Promesa Tan Poderoso Que Él Te va A Recompencer Me Va Recompencer Porque Cuando Nosotros Nos Encerramos Con Dios Dios Allí Nos Está Viendo Wow Aún Sin Decir Nada Nomás Decir Aquí Estoy Encerrado Contigo Señor Él Dice Atento Estoy Ok No Estás Solo Ok Yo Aquí Estoy No Estás Hablando Al Techo No Estás Hablando A Las Paredes No Estás Hablando A Los Muebles Tú Y Yo Estamos En Comunicación Oh Es Poderoso Eso Y Luego Sigue Diciendo Y Cuando No Uséis Vanas Repeticiones Como Los Gentiles Que Piensen Que Por Su Palabre Palabrería Serán Oídos Wow Nosotros No Vamos A Ser Como Los Paganos Que Pensando Si Tenemos Las Palabras Correctas Si Tenemos El Volumen Correcto Muchas Veces Tal vez Tú Ores Con Un Susuro Y Otro Ora Con Un Grito No Estamos Diciendo Que El Volumen Bajo O Fuerte Es La Que Impresiona A Dios Ok Es La Condición De Nuestro Corazón O Hacemos Sacrificios Los Paganos Hacían Sacrificios Para Convencer A Dios A Darles Lo Que Ellos Estaban Pidiendo Yo No Soy Tú Pero Yo No Quiero Servir A Un Dios Que Tengo Que Convencer Porque Si Yo Tengo Que Convencer A Él A Bendecir O Ampliar O Sanar Mi Tierra O Mi Vida Wow Me Está Dando Mucho Control A Mí Dios Está Dispuesto A Bendecir Como Hemos Dicho Palabra De Dios Él Desea Sobre Todas Las Cosas Que Nosotros Prosperamos Y Estemos En Buen Salud Como Nuestra Alma Prospera Entonces Cuando Nos Encerramos Con Dios Estamos En La Postura De Recibir Bendición Prosperidad Fuerza Salud Recompensa Entonces Jesús Sigue Diciendo No Os Hagáis Pues Semejantes A Ellos Porque Vuestro Padre Sabe De Qué Cosas Tienes Necesidad Antes Que Vosotros Le Pidáis Entonces ¿Por qué Orar? No Tiene Sentido ¿Verdad? Si Orar Es Solamente Petición Pedir Por Nuestras Necesidades Entonces ¿Por qué Orar? Si Él Ya Sabe Lo Que Necesitamos Antes A veces Que Nosotros Reconocemos Lo Que Necesitamos Y Dice En La Palabra Que Antes Que Clamamos Él Ya Está Preparando La Bendición El Escape La Resolución La Solución Antes De Que Clamamos Entonces ¿Por qué Vamos A Orar? Y Entonces Jesús Enseña Un Modelo Esta Oración Del Padre Nuestro Es Obviamente Lindo Para Orar Y Muchas Veces Públicamente Lo Oramos Porque Muchos De Nosotros La Sabemos Por Memoria Y Es Una Hermosa Oración Pero No Es Solamente Esto Es Un Modelo Es Un Nuevo Ejemplo Para Nosotros Como Jesús Oraba Y Como Nosotros Podemos Expander Y Crecer En El Ejercicio De Orar Sin Cesar Ok Él Dice Padre Nuestro Yo Pensé Cuando Preparaba Mi Mente Mi Espíritu Mi Corazón Para Venir Aquí Y Enseñar Esta Lección Que Iba A Predicar Sobre Todas Esas Divisiones En El Padre Nuestro Porque Había Gente Nueva Que Me Han Acercado Y Me Han Preguntado Pastora Yo No Sé Orar Quiero Aprender Orar Como Oro Enseñanos A Orar Como Los Disípulos Lo Decían A Jesús Pero Luego Le Dije A David Y A Mi Hermoso Marido Norman Ayer Le Dije Estoy Atorada Correcto En Este Mensaje Porque Siento Que Puedo Predicar Una Hora Sobre Nuestro Entonces Tal vez En el Futuro Cuando Dios Nos da Oportunidad Seguimos Este Oración Este Modelo Pero Él Dice Padre Nuestro Que Interesante Porque Jesús Pudo Haber Dicho Padre Mío Padre Mío Pero No Lo Hizo Dijo Nuestro Padre Nuestro Ahora Nosotros Tenemos Que Descansar Sobre Esta Importantísima Palabra En Nuestra Vida De Oración Nuestro No Es Solamente Entrar A La Presencia De Dios Y Dicir Oh Padre Gracias Por Este Día Gracias Por Las Bendiciones Gracias Que Me Has Dado Otro Día De Vida Ahora Bendígame A mí Bendiga Mis Hijos Bendiga Mi Casa Bendiga Mi Salida Bendiga Mi Entrada Señor Aquí Te Entrego Que Tú Me Ayudes Este Y Cumples Mis Peticiones Mis Necesidades Y Los Deseos De Mi Coración Pero Eso No Es Todo Porque Aquí Jesús Nos Da El Modelo Nuestro Nuestro Entonces Voy a Hablar De Tres Puntos Sobre Esta Palabra En La Vida De Nuestra Oración Están Interesados Nuestro Cómo Utilizamos El Nuestro En El En En De Nuestra Oración Uno No Orar Oraciones De Chivo Expiatorio Nosotros Recordamos Que Decían De Jesús Que Era El Chivo Expiatorio En Ese Sentido Que Los Judíos Tenían Una Costumbre En Un Evento Anual De Poner Este Los Pecados De La Nación Sobre Un Chivo Y Luego Dejaban Ir Al Chivo Lo Corrían Fuera Del Muro De La Ciudad Para Que Llevara Los Pecados De La Nación O El Pueblo Y Nosotros A Nosotros Oramos Oraciones De Chivo Expiatorio Esto Sucede Cuando La Gente No Quieren Enfrentar Las Consecuencias De Sus Propias Decisiones Y Busquen A Otro A Ocupar Punten El Dedo Y Dicen Nosotros Estamos En Este Lío Por Tu Atitud Por Tu Comportamiento Por Tu Debilidad Por Tu Adicción Muchas Veces No Mucho Algunas Veces Hay Personas Como Soy Consejera Pastoral Que Dicen Pastora Nosotros Tenemos Un Problema Grande En La Casa Es Nuestro Hijo Nuestra Hija Es Podemos Tener Una Cita Para Que Hables Con Nuestra Hija Hables Con Nuestro Hijo O A veces Es Hables Con Mi Marido O Hables Con Mi Esposa Entonces Ellos Vienen Con El Niño Problemático Si El Con Llegué O El Hijo O La Person Con Quien Están En Conflicto Y Pasen Y Hablen Con Claudia Y Dicen Ya Aquí Está Mi Niño Problemático Y Se Van Y Regresen En Una Hora Porque Quieren Que Yo Reparo El Niño Problemático Quieren Que Yo Compongo El Niño Problemático Quieren Que Yo Trato Arreglar El Niño Problemático Pero Uno Que Está En La Consejería Sabe Que Lo Más Importante Y La Más Sanadora Situación Es Que Toda La Familia Venga A La Entrevista Para Que Podemos Ver La Energía De La Familia Y Ver Cómo Pueden Ser Educados Cómo Pueden Resolver Y Cambiar Las Situaciones Y Los Papeles Que Cada Uno Tiene En La Familia Para Que Hay Esperanza Para El Niño Problemático Ok A veces Nosotros Así Oramos Dicimos Señor Aquí Estoy Traje Traigo A Mi Niño Problemático Traigo A Mi Marido Infiel Egoísta Este Sin Sensibilidad Espiritual Lo Traigo Señor Lo Entrego A Tus Manos Señor Arreglalo Compóngalo Traigo A Mis Finanzas Problemáticas Aquí Te Los Doy Señor Arreglamelos Y Nosotros Queremos Queremos Que Dios Arregla La Problema Problemática Que Existe En Vidas Ajenas Que Están En Vínculos Con Nosotros Señor Sana La Problema En La Oficina Tú Sabes Que Tengo Una Persona Allí Que Siempre Me Está Poniendo En Mal Señor Te Lo Entrego Aquí Está Señor Te Entrego Arreglalo Señor Tú Sabes Córrelo O me Abres Otra Puerta Pero Arreglalo Señor Y Sentimos Que Hemos Cumplido En Nuestra Oración Porque Hemos Orado Una Oración Chivo ¿Cómo Se Dice Exviatorio Ok Pero Cuando Oramos Según El Modelo De Jesucristo Nosotros Decimos Nuestro Problema Ok Es Nuestro Matrimonio Es Nuestro Lugar De Trabajo Es Nuestro Hijo Es Nuestro Divorcio Es Nuestro Aunque No Lo Deseas Pero Si Estás En Medio De Eso Dice Señor Es Nuestro Problema ¿Qué Quieres Decirme En Cuanto Al Papel Que Yo Llevo En Esto Porque Yo No Puedo Escapar Culpando A Otros Cuando Yo Tengo Un Papel En Todas Esas Circumstancias En Todos Estos Vínculos Y Cuando Nosotros Estamos En La Presencia Del Señor Él Nos Va A Dicir Esto Es Lo Que Necesitas Hacer No No Podemos Decir Oh Señor Ayuda A los Estados Unidos Qué Horror Está Pasando Aquí En Esta Tierra Pero Decir Señor Es Nuestro País Yo Soy Parte De La Problema Y Parte De La Solución Señor Aquí Estoy Delante De Ti En El Sentido Y En La Revelación De Nuestro Y Yo No Quiero Escapar Mis Responsabilidades Si Tú Vas A Dar Terapia Del Espíritu Santo A Esta Situación Incluyeme A Mí Háblame Señor Qué Es Lo Que Necesito Hacer Yo Recuerdo Cuando Norman Y Yo Tuvimos Problemas Bastante Difíciles Y Él Me Dijo Estoy Entre La Decisión Si Divorciarme O No Y Yo Me Quedé Impactada Pensé Que Mi Vida Había Concluido Había Llegado A Su Fin Pero Oré Toda Una Noche Caminando Una Carretera En La Noche No Sé Pero Yo No Pude Estar Junto A Él Entonces Salí Caminando Toda La Noche Hasta Como Las Seis De La Mañana Cuando Amaneció El Sol Y Arrepintiéndome Diciendo Señor Yo Me Siento Víctima De Algo Que No Puedo Controlar Pero Señor Es Nuestro Matrimonio Yo Tengo Papel En Esto Enséñame Señor Perdóname Señor Perdón El Daño Que Yo He 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 A Él Y En Verdad Mi Mente Decía Yo Nunca He Sido Un Esposo Infiel Nunca He Sido Una Esposa Que Demanda Yo Nunca He Sido Yo Soy La Héroe De La Situación Pero Eso No Es El Modelo Que Jesús Nos Dio De La Oración Él Dijo Vuestro Nuestro Nuestro Entonces Señor ¿Cuál Es La Corrección Que Tú Necesitas Hacer En Mí Para Que Yo Sea Una Bendición En La Vida De Enorme Que Sea Yo Parte De La Solución Sanadora Tú Solamente Puedes Tocar Y Sanar Nuestros Corazones Pero Yo Puedo Ser Parte Del Equipo Señor Y El Señor Me Habló Y Me Arrepentí Toda La Noche Me Arrepentí Me Arrepentí Y Lo Lo Curioso Es Que Cuando Regresé Días Después Aquí A Laredo Me Habían Invitado A Compartir En Un Evento En Nueva Laredo Pero Yo Erróneamente Pensé Que Va a Ser Por Unas Treinta Mujeres Y Ni Siquiera Me Preparé Mucho Dije No Voy A Compartir Algo Que Yo Había Compartido Antes Y Llegué Allí Y Este No Era En Un Auditorio Estaba Tupido Lleno De Mujeres Lleno Yo Dije Dios Mio Eso Es Un Asunto Mucho Más Importante Había Otros Oradoras Y Cuando La La Fitrona Llegó Conmigo Me Dio Este La Programa Y Vi Mi Nombre Dice A Ti Te Toca Próximo Sandrita Este Y Tú Tú Este Tu Tema Es Yo creo Que era La La Bendición De Conexión Sexual Con Tu Marido Yo creo Que era Algo Así Y Dije Yo Sin Preparación Y eso Era Mucho Antes De Prepararme La Sexualidad Humana Entonces Yo Estaba En Cero Y Dije Dios Mio Yo no Esperaba ¿En qué Me he Metido Por Falta De Prepararme Por Falta De Informarme Y Estoy Así Y Me Levanté Y Prediqué Un Mensaje Tan Poderoso Cinco Maneras De Castrar Tu Marido Y Las Mujeres No 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 Recibieron ¿Por Qué? Porque Era Un Asunto Nuestro Nuestro Nosotros ¿Qué papel Tenemos En Esta Falta De Intimidad Y Gozo Y Placer En La Vida Sexual Y Eran Cosas De Las Cuales El Espíritu Santo Había Despertado Un Arrepentimiento En Mí Caminando Toda La Noche Al Lado De La Carretera En El Sur De Texas Diciendo Señor Perdóneme Yo Tengo Papel En Esto Ay Está Muy Quieto Aquí Ok Entonces ¿Cómo Necesito Cambiar? ¿Cómo Está Mi Comportamiento Complicando Las Cosas En El Trabajo? ¿Cómo Está Mi Comportamiento Dañando La Situación O Progreso De La Iglesia Ok En Las Oraciones De De Chivo Expiatorio Nos Alejamos Del Nuestro Y El Poder Del Nuestro Y Empezamos A Culpar A Una Persona O Un Grupo Específico Nuestros Oraciones Oraciones Son Basados En Lo Que Ellos Han Hecho O Lo Que Ellos No Han Hecho Y Nos Somos Justos Yo Soy El Héroe Ellos Son Los Malos Ellos Son Los Débiles Ellos Son Los Egoístas Ellos Son Los Infieles Ellos Son Los Que No Tienen Cariño No Tienen Ternura Ok Y Nos Los Dos Alerta Porque Nos Dos Podemos Cayer En Esta Mentalidad Cuando Estamos Especialmente Cuando Estamos Estresados O Temerosos La enseñanza de Jesús, de nuestro, nos guía a una oración de impacto, una oración de soluciones, una oración que avance su ritmo, su voluntad, las épocas de nuestra vida. Pero si nosotros lo ignoramos, nuestro tiempo de oración puede convertirse en una campaña de propaganda espiritual. En los cuarentas, cuando los japoneses bombearon a Pearl Harbor, Estados Unidos empezó una campaña de propaganda ante japonés. Y ellos arrestaron miles de japoneses americanos y los pusieron en campamentos. Y hubo un racismo ante japoneses americanos que duró años. Porque echamos la culpa a los japoneses americanos por los japoneses que nos habían bombardeado. Entonces, los japoneses americanos eran los chivos emisarios. Nosotros no queremos una vida de oración que es nosotros en contra de ellos. Nosotros, los niños y niñas amadas de Dios, que Dios va a defender con su brazo derecho y va a exterminar a todos nuestros enemigos. Entonces, la suma de estos pensamientos es que cada miembro tiene un papel para cumplir. Estamos en contra de los japoneses americanos. Estamos en contra de los japoneses americanos. Así que hay queja, hay problema. Nosotros decimos, Señor, es nuestro problema. Es nuestro lío. Es nuestra necesidad. Y eso es honrado por parte de Dios. Ok, es número uno del nuestro. El número dos es, nuestro invita sinergia. Cuando nosotros nos unimos, hay una multiplicación de poder. Y la energía del Espíritu Santo se multiplica cuando estamos en sinergia con otros. Dices, pues, esto es punto dos. Dejamos el chivo. Ok, ya aprendieron, ¿verdad? Ok, esto es punto dos. Cuando voy a orar por alguien, vamos a decir que David llega y dice, ay, pastora, no voy a usar David. ¿Quién uso? Que es perfecto. Claudia es perfecto. Y Claudia viene y dice, ay, pastora, estoy tentada en alguna área bastante fuerte y no sé si voy a poder resistir. No sé. Ha llegado al borde de caerme completamente en el pecado de esa tentación. Pero te lo estoy comunicando para que ores conmigo, porque en verdad temo de que no voy a resistir, que voy a dar el paso malo. Y yo tomo la mano de Claudia y yo digo, padre, tú sabes que Claudia es débil. Tú sabes que ella necesita ser fortalecida por ti. Está bien, podemos orar así. No estoy diciendo que es nada malo, pero qué más poderoso. Y la sinergia de acuerdo se multiplica cuando digo, padre nuestro, tú bien sabes nuestras debilidades. Que nosotros somos seres humanos y sin ti somos muy frágiles, señor. Pero tú nos has dicho, nos has dicho que en nuestra debilidad encontramos tu fuerza. Nosotros estamos temerosos de que la tentación nos va a vencer. Pero tenemos esa esperanza que tú dices que uno puede tumbar a mil y dos, diez mil. Y nosotros en nuestra debilidad venimos delante de ti, padre, para que tú nos fortaleces. Para resistir toda maldad que trata de robar nuestro destino. ¿Qué diferencia? No es nomás palabras, hermanos. Es sinergia. Es incrementa. Esto incrementa el poder. Estamos aliados. Estamos en un solo acuerdo. Estamos en un solo necesidad. Estamos juntos. Lanzándonos a ver la montaña removido. Amén. La sinergia de el nuestro. El nuestro. Venimos como David dijo. Qué hermoso es que yo llego y está bien. Ay, hermanos, yo quiero dar gracias a Dios, mi padre, mi abba, por la manera que él me ha bendecido. Él me ha dado una casa nueva. Le pedí una recámara y él me dio una recámara. Él me dio dinero para ir de vacaciones. Cómo disfruté mi viaje. Y no hay nada mal en eso. Pero qué más poderoso es seguir el modelo del Señor. Cuando David dijo, nosotros estamos tan bendecidos en esta mañana. Nosotros podemos elegir no comer pastel de mango. Porque no estamos muriendo de hambre. Nosotros tenemos esa riqueza de elección. ¿A cuál lugar vamos a ir a comer un taco? Nosotros hacemos la decisión de usar este carro o la troca. Nosotros, nosotros somos bendecidos. No hay nada malo. Yo quiero dar gracias por lo que el Señor me ha hecho. No hay nada malo en eso. Es que el modelo de Jesús nos mueve a otro. ¿Y qué hacemos? Estimulamos unos a los otros de seguir adelante en fe y seguridad. En la provisión de nuestro Padre. Tercer punto. En la nuestra. Cuando estamos orando por la causa de Cristo. Y decimos, Padre nuestro. Es nuestra causa alcanzar el mundo con las buenas noticias. Es nuestra causa de imponer manos sobre los enfermos y orar. Es nuestra causa, Señor. Avanzar en la visión de nuestra familia. De nuestra comunidad. Cuenta conmigo, Señor. Yo estoy adentro de la causa nuestra. Nuestra. No es solamente la oración. Mi petición personal. Para mí, para mi familia. Y de allí se me escapa el tiempo. Ya no tengo más tiempo para orar. ¿Ok? Pero cubrí lo mío. ¿Ok? Pero nuestro. Cuenta conmigo, Señor. En tu causa. Voy a orar por la iglesia. Es tu idea. Voy a orar por la ciudad. Donde tú me has puesto. Hacer luz. Señor, voy a orar. Por mi comunidad. Por mi nación. Por el gobierno. Por los hospitales. Los enfermos. Los doctores. Las enfermeras. La policía. Los jueces. Voy a orar, Señor. Por la causa. De Cristo. Que se extiende tu reino. Que hay misericordia. Voy a pasar tiempo orando. Por los seres humanos. Traficados. En esclavitud. En diferentes maneras. Alrededor del mundo. Señor, voy a pasar tiempo orando. Por las familias. De los desaparecidos. Y los asesinados. Voy a orar. Por esas familias. Que están surgiendo. En múltiples números. Alrededor del mundo. Mi hora de oración, Señor. Va a estar dedicado. A la causa tuya. De consolar. De sanar. Corazones quebrantados. Señor, voy a orar. Por los que no tienen empleo. Tú sabes dónde están, Señor. Yo conozco fulano y fulano. Pero tú conoces muchos más. Voy a empezar. Con los de mi iglesia. Crossroads. Voy a empezar. Con los familiares extendidos. Pero, Señor, tú sabes. Y, Señor, levántalos. De los cenizos. De la desesperación. Levántalos, Señor. Y empiezas a orar. Y si tienes lenguas. Empiezas a orar en lenguas. Y pasas tu tiempo allí. Orando por la causa de Cristo en el mundo. Amén. Va mucho más allá de mis peticiones personales. Es nuestro. Jesucristo dijo. Yo tengo que ocuparme en el negocio de mi Padre. ¿Nos estamos ocupando territorio en los asuntos y la causa de Jesús en la tierra? Amén. Cuando nosotros sembramos al cielo. No. Cuando nosotros sembramos la voluntad del cielo en la tierra, en nuestra vida de oración, el cielo te va a mandar una cosecha. Una recompensa del cielo. Estaba yo platicando con la pastora Esther Gallegos, que acaban de pasar 365 días en oración como iglesia. Y lo tienen repartido en equipos, dos horas cada noche, todo el año. Y yo he ido y he visto a jóvenes como Dani, jóvenes aún más jovencitos, yo creo de 20 años. Allí, viejitas como de mi edad, en el equipo, y pasen y oran por 20 minutos en el micrófono sobre alguna causa de Jesús en la tierra. Y lo han hecho por 365 días. Y le pregunté a Esther, ¿no hay un día específico cuando ustedes oren por las necesidades de las personas que están orando? Y ella dijo, lo curioso, Sandra, es que sus problemas Dios los ha resuelto sin que ellos le piden. Ellos están allí, involucrados en el negocio de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y el cielo está recompensando, dando a ellos puertas abiertas, dando a ellos sorpresas necesarias para solucionar sus necesidades. Porque así es, Jesús dijo, a uno de los fariseos hay recompensa en orar. Y orar nuestro, cuando nosotros lo hacemos en la causa de Cristo, el cielo manda recompensa y veremos la generosidad de Dios. Dios va a multiplicar tu tiempo si el Señor te despierta a medianoche y tú dices, Señor, ¿por qué me estás llamando? Y empiezas a orar y de repente sale una carga para un país, para una nación. Tal vez nunca has ido y nunca irás, pero en el Espíritu vas a juntar con lo que Dios está haciendo en el cielo a favor de esta nación. Y tú pasarás tu tiempo orando. ¿Cuántos le ha pasado eso? Pasar la noche orando por un país donde nunca has ido. Amén, amén. A mí también. Yo una vez con una fuerte carga en lenguas por horas y horas y horas y llorando como si mi corazón estaba quebrantado. Y al final me sentí ahogada, ahogada del esfuerzo. Y yo recuerdo que dije, aún poco abajo en la alfombra, dije, Señor, no es necesario, pero si quieres, ¿me podías decir de qué era eso? Y me dijo, por China. No China, Nueva León. China, China. Por China. Nosotros tenemos un papel en el nuestro, donde él entonces nos recompensa con descanso. No nos va a dejar exprimidos. Nos va a recompensar con tiempo, con descanso, con recursos a los que están en nuestra causa. Esta semana, cuando el juez me habló, yo dije, ok, Señor, esta es nuestra causa. Esto es nuestra invitación. ¿Qué quieres que yo haga con nuestra invitación? Porque yo podía haber dicho, ay, Dios, me han invitado a ir al colegio a hablar con un grupo grande de los niños, este, foster care, los niños, este, compadres de crianza, este, apoyado por el condado de Webb. Me han invitado, Señor, que, que, este, sugiéreme algo que puedo decir. O es más, yo tengo un testimonio, úngelo, Señor. Pero nuestra causa es nuestra invitación, Señor. ¿Qué quieres que haga yo con nuestra invitación? Y así me dijo, dile a David e invítelo a que te acompañe. Yo sabía que David tenía planes de salir a las ocho de la mañana aquel día para una ciudad fuera de Laredo. Yo pude haber dicho, no, eso no es Dios, porque yo ya sé, yo ya sé todo, ¿ok? Yo ya sé que David va a salir a las ocho de la mañana, él tiene planes, va a salir fuera, asuntos que él tiene que atender. Pero dije, ok, es nuestra invitación. Entonces, fui con David y él dijo, absolutamente sí, pastora. Yo voy a posponer mi viaje hasta mañana en la mañana. Aquí voy a estar, vamos juntos. Le dije, ok, yo voy a tomar los primeros 15 minutos y tú 30. ¿Nos han dado? Nos han dado, no, me han dado 45 minutos, David. Entonces, Dios quiere que me escuchen. Y no hay nada malo en eso, porque era la verdad. El juez no habló con David, habló conmigo. Era mi invitación. Pero no, es nuestro padre. Y le dije, ok, David, tú tienes 30 minutos, vas a atacar con la verdad y con comedia. Y ellos han estado ahí todo el día, pero tú vas a poder capturar su atención. Yo voy a tomar los primeros 15 minutos y tú los últimos 30. Y dijo, ok. Y él dijo, y pastora, si compramos los DVDs, este que vendo por 20 dólares en los conciertos de comedia que doy, este de toda mi rutina, mi presentación, pero lo regalamos. Y, ok, ¿cuánto nos va a costar? Él dijo, pues a mi precio. Le dije, Crossroads paga. Ordena 50 o más de estos DVDs. Vamos a llevarlos. Y entonces estaba yo en oración. Y dije, ok, nuestra causa es de bendecir a estos jóvenes. ¿Qué es nuestra palabra? ¿Cuál es nuestra palabra? Y así, como un foco que se aprende, que yo nunca hubiera pensado por mí sola, vino el pensamiento. Samuel. Hubo un hombre en el pasado, muy famoso y muy poderoso, así lo oí, y muy poderoso, que impactó el tiempo en que vivió y impacta hacia hoy en día. Hasta en la Biblia hay dos libros que llevan su nombre. Su nombre, Samuel. Samuel, a los tres años de edad, fue entregado a un papá de crianza. Y el papá de crianza no era buen papel o modelo para Samuel. Era pasivo, era flojo y nada atento a su llamado. Pero una noche, Samuel dormido en su cuarto y su papá de crianza en otra parte de la casa. Samuel escucha su nombre, audiblemente el llamado. Se levanta y corre a su cuidador y dijo, ¿me llamaste? Y dijo, no, no te he llamado. Volvió Samuel, otra vez audiblemente, Samuel. Y él corrió, ¿me llamaste? No, no te llamé. La tercera vez, audiblemente, ¿me llamaste? No, tal vez Dios te está llamando. Responde a él. Samuel regresó a su cama y así ciertamente escuchó. Samuel y él dijo, háblame, te estoy escuchando. Y dice que Samuel creció y Dios estaba con él y Dios no permitió que ninguno de sus dones fallara en la vida. Pero tuvo gran éxito. Wow, era todo el mensaje. Tú estás aquí porque Dios sabe de ti. Él conoce tu nombre. Él sabe dónde tú estás. Él sabe las promesas que no fueron cumplidas. Él sabe los compromisos y responsabilidades que gente ignoró para que tú estuvieras en esta situación. Pero Dios te está llamando con lo que David va a presentar, lo que el juez va a presentar, lo que yo voy a presentar, escucha, escucha, escucha. Y diga, Señor, yo te estoy escuchando. Tú tienes un camino especial para mí. Y mientras voy creciendo, va creciendo mi esperanza y el poder de mi futuro. Porque voy a hacer decisiones alineadas con el sueño de mi grandeza. Porque tú me vas a apoyar y no voy a fallar. Wow, bien sencillo, ¿verdad? En nuestra invitación. Pero cuando nosotros tratamos de hacer todo en el mí, el mí, el mío, nosotros vamos a perder una fuerza incomparable que Dios da en la revelación de nuestro. Nuestro. Amén. Hemos llegado al final de este mensaje por nuestro pastor. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org. O baje nuestro app. Gracias por escuchar.